Esta es la falla de Pins Vellir, no voy a hacerme los 7 kilómetros que mide. Se extiende hacia allá. Bueno, ya me he quitado el mono con mi primera escalada del día, por aquí. He venido andando por ese cañón y he escalado por ahí, hasta aquí. Y ahora saldré por aquí, supongo. ¡Oh, ya! Toma, y otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Esto ni el heriste! ¡A ver quién tiene cojones a bajar este cañón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!